... Información brindada por Red de Aliados permite adelantar un operativo con la Sijín y el Ejército Nacional en el cual llegan hasta una residencia ubicada en el corregimiento de Atanques de Bayupar donde se da cumplimiento a una orden de registro y allanamiento. Se incautan seis escopetas de diferentes calibres, cinco armas de fuego de fabricación artesanal, accesorios y herramientas para la fabricación de armas de fuego. También hay un caso relevante que se presentó en el corregimiento de Atanques. Aquí la Sijín hace un allanamiento y logra incautar seis escopetas, cinco armas hechizas de fabricación artesanal, accesorios y herramientas para la fabricación de armas de fuego En este operativo es capturada una persona y es de anotar que este era un sitio que estaba siendo destinado para fabricar y reparar armas de fuego ilegales. Con esto se está previniendo muchos homicidios también en la ciudad. En este operativo fue capturado un ciudadano y es de anotar que esta armería era utilizada para fabricar y reparar armas de fuego ilegales. Gracias. 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 Gracias.